Música Adiós, ya me quedo sin ti Y así, ¿para qué más vivir? Sin ti, no podré más luchar Sin ti, ¿para qué resistir? No sé, ¿para qué quiero amor? La esperanza sin ti, ya no tiene valor Al fin, te podré olvidar Si la vida es así ¿Para qué más vivir? Música Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirá Pues de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Ya no pienso más en ella toda hora Que terrible esta pasión devoradora De ella siempre sin saber Ni siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Mi alma sufre noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Ese dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Me engañas mujer Con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano y con él te encontré Y a los dos perdoné Un día te vi El corazón y mi alma te vi Ingrata mujer Me enamoré de ti El engaño fue la causa De mi desgracia Pero te quiero todavía A ti mujer Me engañas mujer Con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano y con él te encontré Y a los dos perdoné Ahora que te vas Y me dejas ¿A quién tendré que amar si tú te alejas? ¿A quién voy a contarle mi tristeza? Ahora que te vas y me dejas Yo sé que del amor que tú me diste Tendrás que recordar toda la vida No fue tan solo un beso el que me diste Por eso has de llorar Por eso has de llorar toda tu vida Vete y no vuelvas más a mi memoria Yo sé que el tiempo de borrar la triste historia De un juramento que una noche se acabó Ahora que te vas y me dejas Ahora que te vas y me dejas Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací de pobre Lo quiso el destino Y también los pobres Tienen derecho de amar Tienes que quererme Sin mirar los tratos Que cubren mi cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Yo prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Dímelo ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es delito ni pecado Es la más linda intención del corazón Si te decides a quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño y mucho amor Si te decides a quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor